¡Vamos por el mundo de los grandes! ¡Tranquiones lindas de Nesco! ¡San patiando,an patiando por allá! ¡San patiando,an patiando por aquí! ¡San patiando,an patiando por allá! ¡έ divinidad! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Una y otra vez! ¡Deneid! Muy buenas tardes amigos. ¡Hola! ¡Hola Разriñones! ¡Hola amigos! Muy buenas tardes. ¡Araguro! ¡Buenad! 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 ¡Dansy! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Ven a Dan Sirizol! ¡Que hace la mano! ¡Háblen serio! ¡No sean tímidos, por favor! ¡Hace la mano, hace la mano! Yo les conozco, sobran el video por acá para vernos a nosotros también. ¡Hola, hola! Gracias, gracias por habernos invitado a este evento solidario. Y encantados, encantados de poder compartir momentos con ustedes y que nos conozcan. Esta es la primera presentación en público. Estamos asustados nomás. ¡Asustados los veo! ¡Asustados tídeos! Bueno, voy a pasar mi sombrero. ¿Dónde está mi sombrero? ¡Mi sombrero, mi sombrero! ¡Ay, mi sombrero! Gracias, joven. Bueno, ahorita vamos a pasar por ahí. Colaboren, por favor. Por favor. ¡Colaboren, señor! ¡25, más que sea! ¡Por favor! ¡Las platitas del mono! ¡Esa es! ¡Colaboren, se siente bueno! ¡Por acá! ¡Anima, anima, señor! ¡Animador! Si quieren comprar bingo, bingo. ¡Por aquí! Bueno, Berlán, también trajimos cositas para regalarles a ustedes a rifales. Una silla, pero no sabemos cómo funciona. Hemos traído una silla. Vamos a rifar al Toro de la Rizol. Por acá, ¿quién quiere llevar ese Toro de la Rizol? ¡Pero digan, pesable, duro! ¡Queremos, queremos rematar esta hermosa silla! Lo llaman la silla perezosa, para la gente perezosa. ¿Nasih está probando la silla a ver si aguanta? ¿Está probando a ver? ¡40 dólares la base! ¡Ofrezcan, ofrezcan, ve! Y hacen toda la necia, ahorita se valen más de miles de dólares Y he echado un pedo todavía ahorita así Tense un gusto ahí Por favor Y si quieren con Nancy, todos les damos un ratito que lo lleven Bueno, 40 dólares bajito Suavito, suavito Dale Nancy, ¿qué tal la silla? ¿Cómo la? Muy cómoda, amigos, he comentado para que resman ustedes aquí ¿Para qué enderecen la espalda? Ofrezcan, ofrezcan, amigos Ayudemos a esta causa 40 dólares la base de la silla ¿Alguien? ¿Alguien que sea con plata, más que sea? ¿Cuál tiene plata por aquí? Colabore con la silla, 40 dólares la base ¡Ven colaborando! ¡40 a la 1! Chicos, más que sea la vaca, pero colaboren A ver muchachos, veamos Los chicos también para que jueguen, mis queridos amigos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Colabore! ¡Colabore! ¡Usted va a colaborar! ¡Colabore! ¡Colabore! ¡Azostado les veo! Ya me voy aquí No, no, yo no sé qué es Zaraguro Ya me voy, choco No estoy orgullosa de mi tierra Los Zaraguro somos bondadosos, solidarios No es cierto Sí son, sí son solidarios ustedes Sí, sí han dado mucha plata ustedes, sí Cali, Cali, dice, ¿cuál es Cali? Allá Siéntate, Cali Quien se anima le va a regalar luna del vinco Pero véngase, 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 doñita Ya A ver, ella viene desde el ojo, ¿verdad? Sí Desde el ojo, mire, mire No, no ¿Qué buena? Sí, veo a Sostado ¿De dónde? Del ojo Del ojo Del ojo Del ojo para el mundo entero, dice A ver, pues pruebe ¿Qué va a llevar a la silla? ¡Másame! ¿Qué pasa? Está sentado más y risola ahí Cuidado ¿Qué pasó? Es barato Hable bien ¿Qué? Huequeada, le déjate No, no Problemas técnicos Problemas técnicos Siéntese nomás con confianza No Con confianza Te suelo, no va a caer Déjame la manita, déjame Las chicas no le suelo Tranquila, tranquila Con confianza Con algo siéntase como en casa nos vemos va a dar el show ella 40 se lo lleva doñita lleve 40, los de salón no quieren comprar usted viene con plata los dejan con plata ¿cuánto le ofrece? ¿cuánto? 45 metimos 10 o 5 venga señor la nafle, la nafle se va a llevar ¿cuántos de esto? 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 ver este pueblo la gente unida la gente que bueno me daba cuenta de que un hermano de suscites están todos venidos para colaborar qué bonito me siento muy contenta muy orgullosa de decirlo y bueno es la primera vez que vengo a visitar este pueblo y es muy agradable muy contenta y sigan colaborando colaboren porque como bien decía todos han dicho hoy por ti mañana por mí y salud a la hija ahí está y le chequeó desde delante es de delante si le gustó si le gustó me encantó me encantó dice mamá suegra mamá suegra un bingo un bingo un bingo y un beso con la luz ahora hagámoslo más aplausos 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 para la lucha fuerte chico y y y y y y ¡Mira gente! ¡Ustedes van a cantar para bailar el sol! Voy a ver, que haya descalificado... No le vean, no le vean ¡Dale mi no cielo, algo lindo! ¡Dale sufrido! ¡Dale sufrido! ¡Aisingos la mía! A Sahara Gota... ¡Sola la virgulada! A ver, todo esto, el primer descalificado y y y y y y y y y ¡Carajo! Espero que les haya gustado conocernos Más que todo a nuestros personajes A Rizol A Luchito Aplausos para la Nancy Aplausos para mí Muchísimos aplausos Nos vemos Hasta la próxima cuando nos inviten a otro bingo Así que nos vemos ¡Chau!